Quisiera que no haya distancia Entre mi olfato y tu fragancia Parece el tiempo conspira en mi contra Cuando estoy contigo No es suficiente un ratito mi amor Para apreciar la magia de tu pelo No quiero seguir más en este juego De un mes y un mes no Después de tanto tiempo es el momento Y estoy decidido Rompamos de una vez con la distancia Que nos causa frío Vente conmigo Esta vez Comencemos A armar Nuestra historia De amor Si te quedas No quiero Volver Pero no tengo Otra opción Hablamos Después de después Amor No, no, no Quisiera que no haya distancia Entre mi olfato y tu fragancia Parece el tiempo conspira en mi contra Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No es suficiente un ratito mi amor Para apreciar la magia de tu pelo No puedo seguir más en este juego De un mes y un mes no Después de tanto tiempo es el momento Y estoy decidido Rompamos de una vez con la distancia Que nos causa frío Vente conmigo Vente conmigo Esta vez Vente conmigo Esta vez Comencemos a armar Nuestra historia Nuestra historia De amor Si te quedas No quiero Volver Pero no tengo Otra opción Hablamos Después Vente conmigo Esta vez Comencemos a armar Nuestra historia Gloria de amor Si te quedas No quiero Volver Pero no tengo Otra opción Hablamos Después Amor